¡Oh! Parece un laberinto, ¿verdad? Si quieres que te acompañe o tienes alguna pregunta, dímelo. Yo encontraré el teléfono. ¡Genial! Pues, buena suerte. Seguro que te veré a la salida. ¿A Turquía acá? Me siento como la vida y la felicidad se me van del cuerpo. No me gustaría quedar mal con la Sra. No causes problemas. Si me dejas en paz, yo te decreto. No entres en zonas restringidas. Hola. Siempre hay trabajo pendiente. Tómate tu tiempo. Pero, date mi vida. Genial. Un traje espacial completo. Los entornos laborales no son tan tóxicos. Siéntate. Y que tu... ...acompañante... ...espere fuera. Lo entenderá. No me cabe duda. Estás impresionante, la verdad. Vale, espera. Bien. Ante todo, aclaremos un par de puntos. Soy Imogen Salso. Especialista senior de operaciones en Ryujin Industries. No suelo hacer esto. Pero Yuko, mi homóloga, se encuentra indispuesta. Por eso estoy aquí. Buscamos candidatos para un puesto administrativo de categoría inicial. Al parecer, el algoritmo considera que cumples los requisitos. Así que, vamos a lo importante. ¿Por qué quieres trabajar para Ryujin Industries? No sé si quieres говорить sobre si puedes고 다니! Hostia, jajaja Es cierto que en cuanto a representación nos gusta mostrar nuestra mejor faceta. Imagino que eso significa que sabes desenvolverte en situaciones sociales. Cualidad muy positiva, a mi juicio. ¿Te ves con motivación para triunfar? Con que vas a por todas, ¿eh? Esa actitud no nos viene mal aquí. Llegamos a mi última pregunta. Si dentro de cinco años sigues trabajando aquí, ¿en qué puesto te ves? Pues te encuentras en el lugar indicado, es evidente. Wow. Wow. Mira, como tengo un millón de asuntos más importantes que resolver, además de que este ni siquiera es mi trabajo, te voy a contratar. Estarás en periodo de prueba, claro. Para empezar, tenemos una reunión dentro de nada y necesito que vayas al Terra Brew a recoger los cafés. No tiene mucho misterio, así que te costará meter la pata. Si encuentras cola, sáltatela. Diles que vas de parte de Imojin Salso y te servirán sin esperas. Ojalá termine el siguiente encárgola. Vale. Llegamos y satisfaga sus antojos y su audiosidad. Todo lo que necesita para sus aventuras diarias. No sé si no se elimina a mi mujer por el hijo. Es el hijo. Y Sarabro, disfrutaré una taza ahora mismo. Estás esperando. Voy a llegar tarde. Gracias por elegir Terra Brew. ¿Qué te pongo? Ah, sí, el pedido de Ryujin. Debe de ser tu primer día. ¿Y Tomo? Por fin le has ascenso. Me han despedido. Eso es lo que ha pasado. Y han contratado a cualquiera para sustituirme. Lo siento, Tomo. Sé cuánto luchaste por ese ascenso. Cuatro años tras el mismo escritorio. Recogiendo cafés y dando coba a su excelencia, Ularu Chen. ¿Y me cambian por un cero a la izquierda? Y voy yo y me lo creo. En este ámbito no hay sitio para el arrepentimiento. Y ahora que me han largado, es cuestión de tiempo que te envían a por mí. Por eso, tengo que tomar cartas en el asunto. Solo puede quedar uno. ¡Hazme caso! A ver, colega. Hemos venido a por café del malo. Nada más. ¿Quieres hablar? Vamos a hacer una cosa. Te doy una oportunidad para demostrar que verás el puesto. Si me convences, me marcho sin más. Si no... Te puedes imaginar... Si no te mato. Un, dos, tres, cuatro. Supongo que habrá coincidido en el tiempo, por casualidad. Mira, Ularu te enviará por mí tarde o temprano. Bueno. Solo te pido que recuerdes que, cuando vine a por ti, te di la oportunidad de dialogar. O eres de las pocas personas de buen corazón que hay en Neon. O bien tienes claro cómo funcionan las influencias. No hagas que me arrepienta. Disfrute de uno de nuestros emblemáticos... No te preocupes, que aquí nadie va a avisar a seguridad. Ryujin se encargará de resolver los problemas que puedan derivar de esto. Da parte del incidente, por la cuenta que te trae. Por supuesto, aquí tienes. Ah, y avisa al señor Cho de que hemos efectuado el mantenimiento recomendado, por favor. Yo misma he comprobado el molinillo tres veces. No se volverá a producir un error como ese. Disfrute de uno de nuestros emblemáticos cafés, elaborados con las técnicas. Ya está aquí. Ok. Y si no podemos conseguirlo, nadie puede. Oye, puedo hablar contigo un momento. Últimamente me acuerdo mucho de mis comienzos en contacto. Constelación. Me pudo la nostalgia y me puse a buscar en el baúl de los recuerdos, a ver qué sacaba. Encontré uno de los últimos mensajes que me envió Erwin. Y lo escuché. Por oír su voz otra vez. Lo cierto es que fue surrealista. Casi todos eran mensajes cotidianos, novedades de biodiversidad y flora que él me contaba con mucho entusiasmo. Pero uno me extrañó. En un mensaje me hablaba de un trabajo en una mina que le encargaron poco antes de morir. Decía que allí estaba ocurriendo algo horrible, pero el resto del mensaje se distorsionaba. Cierto, solo que esto era distinto. Reconocí el patrón de cuando la guerra. Parte del mensaje estaba codificado. En fin, Vasco me ayudó a descifrarlo. Resulta que el mensaje era de Erwin, que me suplicaba que le ayudase. Era un mensaje corto, pero por su voz parecía dolorido. Muy alterado. Sí, notar tanto sufrimiento en su voz es muy duro. Ojalá hubiera reparado en ese mensaje cuando me lo envió. En el mensaje Erwin decía que le acusaban falsamente. Contaba que lo volverían a hacer y pedía que Constelación enviase más ayuda. No lo tengo claro, pero comentaba algo de un juicio. Habrá papeles que lo expliquen. A los responsables de un encargo que aceptó antes de morir. Una empresa de minería, me parece. Sí, pero lo he pensado mucho y está mal, se mire como se mire. No. Así que he pensado que podría investigarlo de forma remota, a ver si averiguo algo. Habrá papeles que lo expliquen, digo yo. Mira por dónde yo tengo un contacto de fiar que entiende de leyes y me debe un favor. Tendré que pagar por adelantado para sufragar tasas de acceso o sobornos. De acuerdo, le diré que empiece a investigar entonces. Al oír su voz de nuevo, he sentido el deseo de ayudarle. Aunque sé que no puedo. ¿Tiene alguna lógica eso? Vaya, me da que es la primera vez que causo ese efecto. Espero no levantar sospechas de Hephaestus al hurgar entre sus viejos archivos. En fin, te avisaré si mi contacto descubre algo al respecto. Ok. Con lo que has tardado en llevártelo, espero que el café siga caliente. No sé si a moverte por la ciudad o a evitar distracciones, pero algo tienes que aprender. ¿A qué se debe el retraso? Respuesta correcta. Esperaba que te sincerases, ya que nos han puesto al corriente antes de tu llegada. Tu conducta en reacción al incidente ha suscitado cierto interés, y nos gustaría asignarte otro puesto para ver si encajas. Ya que Yuko no está aquí para oponerse, vas a empezar hoy mismo. Enhorabuena por tu ascenso. No está nada mal para ser tu primer día, ¿eh? Me sorprende un poco. Lo admito. Sí. Te explico. Voy a ascenderte a Agente Junior. El puesto es un poco más complicado y completamente confidencial. Tu trabajo principal es añadir influencia cuando sea necesario para asegurar el éxito del negocio. ¿Alguna duda de momento? Como toda corporación que se precie, consideramos secreto comercial todo lo que se hace aquí. Si otros se enterasen, imitarían nuestras acciones y perderíamos ventaja. Bueno, depende del trabajo. Cuando las palabras no funcionan con alguien, quizás haga falta algo más vemente. Básicamente estás retirando obstáculos del camino. Matar a Agente. En caso de que el éxito se vea amenazado, envían a uno de nosotros para que el resultado sea más de nuestro agrado. Esto puede hacerse mediante una conversación o presentando nueva información. Ya verás que todo depende del caso. ¿Ah? ¿No? Pues la transición ha sido más fácil de lo que pensaba. Venga con el café. Estaré encantada de tomarme el mío. Y como Yuko sigue sin aparecer, puedes quedarte el suyo. El resto de los destinatarios te aguardan deseosos en la sala de conferencias. Más me vale hacerlo bien si no quiero que Yuko me sople en la nuca. Ah, café. Lo lógico sería apoyar a nuestra filial y tomar tranquilidad, pero... Toca Terrabrue. Terrabrue sería una gran adquisición, pero nos interesa desarrollar Tranquilitea. Según las previsiones, pasaríamos a Terrabrue en cinco años. Dejando aparte el té, deja que me presente. Linden Calderi. Estoy a cargo de las finanzas. Yo soy quien te descuenta los gastos de la paga cada vez que metes la pata. Algo que espero que no pase mucho. Ya veremos. No hemos tenido ningún agente infalible. Esta presentación ha sido aceptable. Espero que sea así en futuras interacciones. Justo lo que necesitaba. Y Mojin dijo que entraba alguien. Soy Genevieve, jefa de marketing y relaciones públicas. Lo mismo digo. En fin, está bien poner cara a la nueva incorporación. Ahora solo queda saber cuánto trabajo me vas a suponer. ¿A qué tendré que ir barriendo tras de ti? Los periodistas atancados muy rápidamente. Tengo el agradable trabajo de impedir que lleguen a unir los puntos y de gestionar el follón cuando lo hacen. Sí, eso quiero verlo yo. Recuerda que una cagada tuya nos supone un montón de horas extra y noches sin dormir a mí y a mi equipo. Así que te agradeceremos que tomes todas las precauciones. Café, por fin. A ver que te echo un vistazo. Eso depende de lo que hagas en adelante. Soy Alexis Price, directora del departamento legal, y voy a ir al grano. Cualquier problema legal que tengas como agente, testigos, detenciones, etc., es problema mío. Cuidado con las fuerzas del orden. Aunque tengamos contactos con el administrador Bayu y los comandos de Freestar, prefiero no abusar de ellos. Esperemos que baste con eso. Estás llevando cafés y de repente te hacen agente junior. Kandem Cho, encargado de la cadena de suministro. Trabajaremos poco juntos, pero como parte del mismo departamento, espero verte a menudo. Ah, así que se ha acordado. Tampoco espero mucho de Terrabru, pero sospechaba que su molinillo estaba en las últimas. En fin, te doy la bienvenida. Ah, y te aviso, en tu puesto, la gente no suele ver el lado amable de Ryujin Industries. Pero no dudes que esta es una gran empresa, y el trabajo que hacemos beneficia a mucha gente. Hazlo, es fácil quedarte solo en lo negativo cuando no ves otra cosa. Aunque también te irás formando tus propias opiniones. Sobre todo ten la mente abierta. Ah, y gracias por el café. Ok. Espero que hayas disfrutado de las presentaciones. Pensé que querrías conocer a la gente a quien afectará lo que hagas en el trabajo. No me sorprende. Ahora que conoces a unos cuantos ejecutivos, vamos a darte trabajo. Tenemos motivos para pensar que nuestros amigos de Kelcorp están intentando hackearnos el servidor de I+.D., ya que ambos competimos por un contrato ahora mismo. Vale. Me has leído la mente. Ni podemos permitir que consigan el contrato, ni que sus actos queden impunes. Voy a darte una tábula de datos con un fichero que tendrás que cargar a través de uno de sus ordenadores. Recuerda que esto es confidencial. No podemos dejar que en Kelcorp sospechen nada. Cuando hayas terminado, tiene que ser como si nunca hubieras estado allí. Toma la tábula. Buena suerte. No te quito el ojo de... Imogen dijo que contrató a alguien. Te doy la bienvenida al equipo. Soy April. No sabría decirte lo que hacen todos los...